Que quiere la tóxica, que vino a buscarme, vino para el baile, pero ya me voy. Que quiere la tóxica, que vino a buscarme, será para la próxima, porque ya me voy, me voy, me voy. La tóxica vino al baile, como siempre a controlar, la tóxica vino a buscarme, a ver a quien saco a bailar. Márchate pa' tu casa ya, no me vengas a provocar, nárgate pa' tu casa, márchate ya. Márchate pa' tu casa ya, no me vengas a provocar, porque esta vez no me vas a intoxicar. Márchate pa' tu casa ya, no me vengas a provocar, no me vengas a provocar, no me vengas a provocar, no me vengas a provocar. Márchate pa' tu casa ya, no me vengas a provocar, no me vengas a provocar, no me vengas a provocar, no me vengas a provocar. Márchate pa' tu casa ya, no me vengas a provocar, 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 no me vengas a provocar. Mujer, me tienes amarrado, también intoxicado, llávate con quien quieras Y le hice, que quiere la tóxica, que vino a buscarme, y no para el baile, pero ya me voy Que quiere la tóxica, que vino a buscarme, será pa' la próxima, porque ya me voy, me voy, me voy Que quiere la tóxica, que vino a buscarme, y no para el baile, pero ya me voy Que quiere la tóxica, que vino a buscarme, será pa' la próxima, porque ya me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy de acá, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Y no me eres más Y sé que quiere la tóxica que vino a buscarme y no para el baile, pero ya me voy Que quiere la tóxica que vino a buscarme, será pa' la próxima, porque ya me voy, me voy, me voy Que quiere la tóxica que vino a buscarme y no para el baile, pero ya me voy Que quiere la tóxica que vino a buscarme, será pa' la próxima, porque ya me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy, me voy y no me ves más